Las estadísticas de la región de salud apuntan que en el presente año se registran 688 casos por mordeduras bajo sospecha de rabia en comparación al 2022 que se reportaban 542 casos. Sí, actualmente acá en la región sanitaria departamental de Cortés llevamos registrado número de mordeduras por animales transmisores de rabia hasta la fecha de hoy 688 casos de mordeduras registradas en comparación a como cerramos el año pasado con 545 casos. Vemos que apenas vamos por el mes 9, hacen falta 3 meses para poder terminar y decir en los 12 meses, vemos un aumento significativo de mordeduras por animales transmisores de rabia. Los municipios con mayor incidencia bajo sospecha por mordedura de rabia son Puerto Cortés, Choloma y Villanueva Cortés. El mayor número de mordeduras se ve registrada en el municipio de Choloma, tenemos 170 casos reportados, por consiguiente tenemos al municipio de Puerto Cortés con 149 casos y como en tercer lugar tenemos al municipio de Villanueva con 140 casos. Dentro de los primeros tres lugares vemos que estos municipios por la densidad poblacional existente siempre la mayoría de veces los números de casos se ven repuntados, ¿verdad? Entonces hacemos un llamado a la población a que continuemos una vacunando a nuestros perros. La primera vacuna que deben de recibir nuestros caninos es a los 45 días y es a partir de los tres meses que deben de recibir la vacuna contra la rabia. Un plan de vacunación empieza cuando el perrito tiene 45 días de nacido, cuando cumple un mes lo primero que se hace se desparasita, luego se espera 15 días después, o sea los 45 días de nacido se pone su primera vacuna y es un plan que se lleva, cada vacuna se pone con un intervalo de 15 a 20 días entre cada vacuna. En cachorros es bien sencillo, en este carnet se le pone la fecha y en 15 a 20 días usted regresa y se ponen tres vacunas múltiples, una vacuna de rabia que se da a partir de los tres meses y luego la vacuna de la tos que es la bronchicina. Una vez terminado el programa de vacunas de los cachorros, ya lo puede sacar, ya sea bañarlo a los salones de belleza, puede sacarlo a pasear, pero antes de eso no, porque están desprotegidos. Por eso se llama un programa de vacunación, hay que respetarlo y seguirlo y ser puntual en las fechas que uno le pone aquí, porque si no es puntual no queda bien protegido el cachorro. Es importante que usted mantenga el calendario de vacunación que establece su veterinario para cuidar de la salud de nuestros amigos de la casa, los peluditos. Con imágenes de Edi Figueroa, Fanny Mejía, Noticias CDN, siempre estamos al servicio de la verdad.